Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Noticias día por día ya llegó. Quédate a compartir historias que no están en los diarios. All the small things, truth care, truth brings, I'll take... Buenas tardes, esto es Noticias Día por Día en radio. Quien les habla, Claudia Anchil junto a Carlos Boraño, tele en la operación técnica y Camila Zúnico en la producción periodística y, bueno, a veces nos manda notas también periodísticas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Acá andamos, un lindo día hoy, ¿eh? El sol está precioso. Hermoso, la verdad que un poco fresco, pero lindo. Sí, es famoso Viento del Sur. Sí. Es la canción. Oh, lluvia de abril. Exactamente. Bueno, hoy vamos a dedicarnos al décimo tercer Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro y para eso tenemos a dos invitadas. Una es Alina Kummerfeld, que va a venir dentro de un rato y nos va a contar acerca de su poesía. Y vamos a escuchar a Lourdes Espínola. Ella nació en Asunción, Paraguay, formada académicamente en Europa y Estados Unidos en las áreas de literatura, odontología y relaciones internacionales. Entre sus premios y distinciones se encuentran el primer premio de poesía Sigma Delta Pi de Estados Unidos, primer premio Santiago Vilas de Estados Unidos, premio Laporte de Poetas de Francia, premio nacional de poesía Eric Campos Cervera de Paraguay, mención de honor, premio nacional de literatura de Paraguay, elegida en el 2005 en Francia, poeta extranjera del año y condecorada en el 2011 con la Orden de las Artes y las Letras de la República de Francia. Su obra ha sido traducida al francés, italiano, portugués, alemán e inglés y es estudiada en las universidades europeas y americanas. De sus 15 libros se destacan, Cansar mujer y otras desventuras, Tinta de mujer y las palabras del cuerpo, Silenciosas, Desnuda en la palabra, Todo poema es animal. Bueno, ahora la vamos a escuchar. Gurdes Espínola, poeta de Paraguay, he sido designada por la Sociedad de Escritores de Paraguay, específicamente por su vicepresidente que se contactó con los organizadores del Festival Latinoamericano de Poesía para participar con mis poemas. Me parece muy interesante ya que creo en la visibilización de la poesía femenina latinoamericana y del Paraguay en especial. Voy a estar leyendo mis poemas. Yo soy una autora que tengo 17 libros publicados, de los cuales uno es una novel y uno es un libro de ensayo y el resto son todos poemarios. Tengo dos poemarios publicados en París que se llaman Tinta de mujer y la escritura del cuerpo. Tengo también un poemario publicado en Estados Unidos, Ser mujer y otras desventuras en formato bilingüe, español e inglés. Los libros publicados en París son en formato bilingüe, francés y español. Tengo dos libros publicados en Lisboa, Asnupcias Silenciosas, Las Nupcias Silenciosas, en dos ediciones, publicados en la versión portuguesa, por Cuasi Ediciones y por Ediciones Glaciar. Dos libros publicados en España, Desnuda en la Palabra, de la edición Torremosas de Madrid, que es muy prestigiosa y de muy buena distribución. Y también el Todo poema es animal de casa, el último poemario publicado por la editorial Verbum, de Madrid, de España. Como ves, mi publicación mayoritariamente ha sido en Europa, también he publicado en Paraguay, también tengo un libro publicado hace muchos años, co-publicación de Manrique Sago, que es de Argentina, Tiempos de poesía, que se llama La Estrategia del Caracol. También tengo poemarios publicados en Paraguay por Servilibro, por Intercontinental, por Ediciones Arandura. Entonces, leeré de mi poesía más reciente, de los dos libros publicados en España, Desnuda en la Palabra, de Ediciones Torremosas, y todo poemas animal de caza, de la editorial Verbum. Contanos acerca de esos dos poemarios. Tengo publicado 15 poemarios, además del ensayo Juana de Lara Proser Paraguaya, publicado en Servilibro de Paraguay, y la novela corta Viaje al Paraíso, ganadora de mención de honor del Premio Nacional de Literatura. Los ejes de mis libros están interrelacionados. Yo creo que escribo una obra orgánica, realmente no libros separados, sino partes de un gran libro que se va prolongando a través de los años, las publicaciones y mi propia vida y vivencias. Los primeros libros tenían una temática más bien filosófica, dado a que se notaba en esa interconexión entre vida y escritura, una vida corta, una vida joven, y mucha reflexión filosófica. El primer libro, Visión del Arcángel en Once Puertas, se refiere a la creación literaria. Tiene una búsqueda formal muy fina, muy detallada. Consecuentemente, la estructura cobra una gran importancia. El segundo libro, Monocorde Amarillo, es un libro sobre la creación de Dios y la creación literaria. O sea, en cierta medida, el poeta como alguien que comparte el don de la creación en otro sentido con el creador. El tercer libro, Almenas del Silencio, se trata ya más de una reflexión de la literatura en sí. El cuarto libro, Ser Mujer y Otras Desventuras, Womanhood and Other Misfortunes, que aparece en Estados Unidos, marca un hito temático, debido a que, habiendo vivido en Estados Unidos más de 10 años, tomaba contacto con las escritoras feministas, su obra, también su pensamiento, y tomando cursos universitarios sobre el pensamiento feminista. Eso se refleja en la poética en sí y también se refleja en un compromiso que va a continuar transversal y como vasos comunicantes en toda la obra futura a ser desarrollada. El vivir en un lenguaje que no es el español en el inglés va infiltrándose de una forma de crear una poesía menos adjetivada, menos barroca, más depurada, más esqueletal y también una importancia hacia la musicalidad y hacia el ritmo del poema. Otro detalle que realmente me preocupa en Womanhood and Other Misfortunes es que sea visible que el hablante es una mujer y es hispana. Entonces, tomo símbolos, iconografía del mundo hispánico y lo reflejo en mi obra. Por ejemplo, voy a leer este poema Nacer, mujer, poeta que nos va a dar una idea más clara de aquello que estoy tratando de explicar. Nacer, mujer, poeta La alternativa, saltar del balcón Despedazarlo Faldas, abanico, hilo, agújame, desnudo y revelo Basta de mirar la vida desde este balcón Cárcel semicircular Tímpano sordo, sorda boca, grito y digo Del solitario oficio de escribir Manuscrito de internas visiones Espejos de mujer abriéndose Nazco rompiendo venenosos manantiales Entonces te das cuenta de que hay una intención con abanico, balcón, etc. de poner ciertos elementos hispánicos y también de que la poeta la hablante es una mujer Otro poema del mismo poemario Womanhood and Other Misfortunes Ser mujer y otras desventuras publicada por Latitude Press en Estados Unidos trata también de las paradojas y las dicotomías de la esencia femenina El poema se titula Tratar de ser y no Romper la antigua coraza y poder En toda la expresión de mi presencia Desgarrar las viejas vestiduras Y ver el propio yo desnudo El cascarón de inutilidad abierto Tan amado por todos y de mí Tan odiado Amoldado, complaciente en su eco Salvaguardia, nulidad equivalente A nada Y toda esta magnífica potencia Torciéndose al nacer Gritando Que el tiempo de placenta Está acabado Otro momento crucial En mi trayectoria como poeta Es el momento que empiezo A publicar en Francia Francia es realmente Para mí, mi territorio literario Es el lugar donde encuentro Una bienvenida muy grande a mi obra Soy elegida por la Maison Internacional De Poet y de Cribans de Francia Como la poeta extranjera del año Hay talleres en los colegios secundarios Donde se dedican los estudiantes A traducir mi obra El gobierno francés me invita varias veces A dar lecturas y conferencias de mi obra De norte a sur Desde Cannes La Bretaña francesa Lyon Avignon Montpellier Toulouse La Sorbona Varias veces Y entonces Me siento totalmente Como en mi lugar Como poeta Los dos libros publicados Por Índigo Ange de Femme Tinta de Mujer Y Lémo Ducot Las palabras del cuerpo Fueron traducidas Por Claude Cuffon Quien es El albacea literario De Gerardo Diego De Vargas Llosa De Nicolás Guillén Y de tantos grandes latinoamericanos Y también el traductor De Gallimard Para estos autores Incluyendo Julio Cortázar El hecho de que él haya decidido Traducir mi obra Para mí significó Un sello De garantía Y un inicio De una nueva etapa Ya más Profesional Como poeta Las dos obras Fueron Además de publicadas En Francia Presentadas En Francia Presentadas En el Salón D'Olive Presentadas También En el Marché De la Poesie De Saint-Sulpice En París En fin Con una excelente Difusión Y realmente Y en la Maison De la América Latín Por supuesto Quiero Traducir Traducir Perdón Leer Un par de poemas De cada uno Cosa de ejemplificar La literatura Que estoy produciendo En ese momento Hay máscaras Y espejos Bueno, acá Utilizo dos cosas Que son Muy propias Y muy frecuentes Como recursos literarios En la literatura femenina Y sobre todo En la literatura femenina Europea Y norteamericana La mujer debajo De la máscara Y la mujer Frente al espejo Entonces El título del poema Es Hay máscaras Y espejos Hay máscaras Y espejos Máscaras Para el amante De paso Que deseamos No se quede Máscaras Seductoras Virginales Máscaras Que dan poder Y nos defienden Pero están Los espejos Que devuelven Al otro En el salto Espejos Para el amor Esperanzado Y para ocultar La muerte Espejos Máscaras Tratan de detener La imagen Dejándome En carne viva Purificada En sales Donde se fue Tu Venus Donde se fue Tu Venus Las que ponía Espuma de fuegos En tus mares Y tendía Celadas Con sus largos Cabellos Hoy Y los de Penélope En qué mar De domesticidad La ahogaron Para no escuchar Sus rugidos Para que sólo Sirva Para escribir Estos poemas Que recuerden Los gemidos De esas noches Los néctares Bebidos De tu cuerpo Desde el poemario Desnuda en la palabra Publicado por la colección Torremosas De Madrid España En el 2011 Y con el prólogo De José Emilio Pacheco Premio Cervantes Es el poemario Uno de los poemarios De los cuales leeré En ocasión Del festival Entonces Inicio La temática Acaba cambiando Después de Referirme Como escritora En mi obra poética A la poesía Como un instrumento Para descolonizar El cuerpo femenino Para hablar Sobre una reflexión Sobre el ser femenino Cada vez más Me encuentro Escribiendo Sobre el acto poético En sí Sobre la poesía Y la fusión Entre poeta Y poesía En los dos últimos poemarios Para que en el Poemario final Todo poema Es animal de casa O último poemario Que leeré Se trata De la reflexión Entre la poesía Y el acto De nombrar Poéticamente Como un Acto De creación Similar Al acto Divino De nombrar Las cosas En el universo Entonces De desnuda En la palabra El poema Es el jaguar El poema Es el jaguar Tendido En mi cama Tibio Colorido Feroz Y con pezuñas El poema Me lame Y me rasguña Me frota Entre sus dedos Hasta hacerme dormir Y solo allí Y de su zarpazo Me toma entera Suya Entera Y por asalto Otro poema La poesía La poesía está hecha de pan Dura por fuera Pero para quien escarba El secreto Es tibia Y blanca El poeta Se pone en la boca Las palabras Y son redondas Migas Húmedas Se van deshaciendo Las vocales Y cosquillean Como cáscara Las comas El poeta Hace el pan Hace el pan En la palabra Y lentamente Como los dioses Se come A sí mismo Tercer poema De desnuda En la palabra Cuando todas las palabras Cuando todas las palabras Esas frutas Hermosas Las deseadas Fueron usadas Como cualquier cosa Decidí Tragarlas Pelar cada adjetivo Con los dientes Chupar cada vocal Desde la pulpa Y que caigan Los jugos De comas Y puntos suspensivos Esas frutas Amadas Las palabras Transgredidas Por otros Las rescaté Las devoré Hoy Están a salvo Son Mi cuerpo Enfatizo Nuevamente El concepto Y el propósito Que aunque no sea Un propósito Predeterminado Es el que se va Realizando Con el hilo Del inconsciente En la creación Poética Que es Que todos los poemarios Estén Intercomunicados Veo que pedazos De Versos De uno Se resuelven En el Siguiente Poemario De esta manera Se va formando Un gran Tapiz Con una trama De hilos Que se inician En un libro Y después Se van anudando En otros libros Posteriores Del poemario Todo poema Es animal De casa Que es El poemario Último Antes del poemario Que voy a sacar Porque ya estoy Completando Una colección De editorial Verbum Verbum De España Todo poema Es animal De casa Publicado En el 2018 Leeré Un par De poemas Todo poema Es animal De casa Es noche Redonda Y absoluta Manuscrito Envuelto En madrugada Mi cuerpo Son palabras De nuevo Navegando Ladrón Inesperado Galopa El siglo Montado En poesía Se abre Entre mis manos Palabra De este mundo Invento El amor Lo salvo Lo duermo Lavo Y limpio Cada rincón Con mis pisadas Leo versos En la lluvia Lo anido Entre los panes Y la harina Fuimos ayer Y mañana También seremos Siempre Poesía Todo poema Es animal De caza Otro poema En el principio En el principio Estaban las palabras Extraviadas En el universo Dios Había ordenado La tierra Y sentado Al poeta A su diestra Entregó a él Los vocablos Para que poco a poco Fuera nombrando La creación Así el poeta Dio nombre A cada cosa En el regazo De Dios Me encanta Este último poema No sé si se puede decir A pesar de que es mío Porque refleja Una Un pensamiento Y una fe Que tengo Que es la fe En Dios Y la fe En Dios Como el ordenador Del universo El creador Del universo Y también La presencia En el acto De la creación Poética Siento que eso Es un don De Dios Es un regalo Que me hace mucho Me da mucha felicidad Porque realmente Es algo sanador Y es algo Que da Mucho placer Por eso De formar Palabras Y descubrir Esencias Cuando el poema Se abre En la creación Contanos ¿Qué es lo que te llevó A vos Escribir poesía Y cuándo fue? Escribir poesía Para mí Ha sido un hecho Natural Y casi te diría Una herencia Recibida Por mi nacimiento Mi madre Es La poeta Ya fallecida Elsa Biesel Que tiene más De 40 libros Publicados La decana De las letras Paraguayas Además de eso Pintora Fundadora De la escuela De bellas artes Y directora 13 años De esta escuela Y también Fundadora Del museo De arte moderno Asunción Entre otras Entidades Ella Era una temprana Feminista Antes que las mujeres Votaran en Paraguay Y fue jefa Editorial Del diario El feminista Y miembro De la liga Pro derechos De la mujer Yo crecí En una casa Con una biblioteca Por eso Para mí Era perfectamente Natural Expresarme A través De la poesía Mi padre Que era un hombre Que apuntalaba Mucho La labor Cultural Y la tarea De empoderamiento Femenino Me apoyó También En mis primeros Poemas El padre De mi madre Mi abuelo Sueco Rubén Wiesel Era quien Me compraba Todos los libros Premios Nobel Obras literarias Típicas De la literatura Juvenil Y entonces La lectura La escritura El ambiente De constante tertulia De artistas Que se vivía En mi casa Y el ejemplo De mi madre Que yo la veía Que se encerraba Escribir Que estaba Preparando Un poemario Que se sentaba A la máquina De escribir Repasando Y pasando Poemas En corrección Fue Un ejemplo Que me Llevó Naturalmente Al desarrollo De La tarea Literaria Y de la poesía En particular En cuanto A cuadernos Tengo registros De poemas Por supuesto Muy malos Los cuales No mostraría Escritos A los Trece años Pero publico Mi primer poemario A los diecisiete años Que es un poemario Ya muy trabajado Yo fui al colegio Dante Alighieri Nosotros Leíamos Y aprendíamos De memoria La divina comedia Y esa estructura Este Se impregna Para mí Como estructura Matriz Y es la que utilizo En mi libro Visión del arcángel En once puertas Donde cada puerta Muestra Una Desbastación Humana Y el poeta El poeta arcángel Es como un virgilio Que es la esperanza Y es quien da guía Y decodifica Estas Este sufrimiento Humano Entonces Muy tempranamente Empecé a escribir Y muy tempranamente Empecé a publicar Música Gracias por ver el video Estás escuchando Noticias Día por Día Bueno, acá el programa de hoy Dedicado al 13º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro La verdad que una alegría contar con los poetas Con la poeta que ahora vamos a entrevistar Con la poeta que escuchamos realmente Lourdes Espino, la de Paraguay Una alegría Ahora vamos a charlar con Alina Kummerfeld ¿Está bien dicho? Sí, 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 la verdad Nació en Guatemala en 1989 En donde vivió hasta el 2011 Estudió Ciencias de la Comunicación Y cursó el programa de Escritura Narrativa en Casa de Letras Entre otros estudios Publicó los libros Carta Cero, Guatemala 2011 Y Trotamundos de Cuerpos, Argentina 2013 Publicó la plaquette Missed en el año 2015 Y está por publicar su tercer libro de poesía 50 miligramos Ha sido incluida en antologías poéticas Y su propuesta ha aparecido en distintos medios nacionales e internacionales Colaboró en revistas empresas y digitales con notas y entrevistas artistas Fue cofundadora del grupo literario Van de Bañantes Y participa en el colectivo de poetas por la memoria, la justicia y la verdad Reside en Buenos Aires Hace un tercio de su vida Donde se dedica a ser artista multidisciplinaria Y a trabajar como estilista, vestuarista y directora de arte Un placer, Alina, de tenerte acá con nosotros Para que nos cuentes bien sobre vos ¿Quién sos? Muchas gracias, Claudia Bueno, gracias por la invitación a Conexión Abierta Y a ustedes por este espacio ¿Quién soy yo? Esa es una buena pregunta que ni yo te sabría responder Pero, bueno, uno va armando ahí un poquito la identidad Y el yo a partir así de tejidos de lo que uno hace, piensa, siente Pero cambia tanto que realmente es confuso Es abstracto la identidad Es como algo que también uno va encontrando día a día, creo, ¿no? Resolviendo Ahora vas a participar de este festival de poesía Contanos bien Sí, bueno, ahora vamos a estar con el CCC En este festival Yo estoy recontenta de participar Porque, bueno, hay muchos poetas inmigrantes Muchos... Y muchos de Argentina también Así que súper enriquecedor Vamos a estar el martes en la noche A las seis y media leyendo poesía Voy a estar yo Y el viernes también a las siete El martes quince El martes quince Sí, y el viernes dieciocho me parece que es... ¿Sí, no? Sí ¿Viste que alegre que son? Sí Centroamericanos Esa es guatemalteca Ya decir guatemalteca ya tenés un ritmo ahí Sí, guatemalteca Guatemalteca Sí, me gusta Son así como... Nosotros somos tristes Bueno, vos sabés No, no Ustedes... El tango Ustedes tienen pasión en cómo hablan O sea, para mí es eso Yo me enamoré de Argentina por eso Porque hay pasión Es de los países más pasionales ¿Y Guatemala? Guatemala es mágico Es distinta a la pasión Quizás no se nota tanto en el día a día Cuando uno sale de la calle O sea, acá la gente está puteando Gritando en las calles Pero no solo eso También diciéndose cosas lindas A veces como alzan la voz Para decir cosas lindas Y uno de centroamericanos Se queda como... Estarán enojados Cuando te acercas a escuchar Es que solo están hablando Es como otra... A mí ya se me pegó Igual lo argentino Pero otra forma de hablar, digamos ¿Te costó adaptarte? No, no, para nada Creo que más bien se me hizo tan fácil Que bueno También hablando de la identidad Y todo eso Realmente que yo me siento argentina O sea, nunca No recuerdo un solo día de la existencia De decir Ay, qué difícil es adaptarme O sea, recuerdo cosas con extrañeza Digamos, de decir Sí, llegar a un kiosco Como siempre cuento con mis amigos Y les digo Hola, discúlpeme señor ¿Será que me podría vender un...? ¿Pero qué crees, nena? Y yo como, ay, perdón Ese tipo de cosas culturales Sí Pero realmente Que son como un cambio de chip De programación Argentina Con los chilenos nos llamamos siempre mal Colombia, Venezuela mal Guatemala, México Eso te iba a preguntar Exacto ¿Por México? Guatemala, México ¿Y por qué? Y por también Como ustedes Siempre hay cosas históricas Que quedan muy enraizadas Y bueno Después También Hay como una crítica De Centroamérica Porque en Centroamérica Hay mucha hermandad Y bueno Yo tengo amigas mexicanas Les amo de todo Pero hay una crítica De Centroamérica En la que Se ve un poquito Como una tradición Digamos De México Que está tan pegado A Estados Unidos Como Como que es muy Norteamérica Y nosotros como que Pero si tu identidad Me parecía a la nuestra Que a la de Norteamérica Digamos Ahí está Y contanos Vos y la poesía ¿Cuál fue el primer encuentro Y por qué poeta? ¿Qué es lo que te llevó A ser poeta? Porque no le sale uno Ser otra cosa Así como dicen Muchos artistas Realmente Que como que Uno no elige mucho Para dónde ir Sino que solo Se deja guiar Y también Bueno Tiene mucho que ver Con lo que hablábamos La raíz La casa Está escuchando Ahí a la poeta Paraguaya Muy lindo Y me sentí Familiarizada Con su historia Porque así como ella Yo también Bueno Crecí en una casa De artistas En la que El 90% Tipo Desde tatarabuelos Escribían Pintaban Cine De todo Entonces También La biblioteca Las galerías de arte O sea Como que ya no Ya no quedaba Otra Ya el algoritmo Era este Digamos Iba a salir Más o menos así Sí, sí Un argentinismo No había escape Y se fue la yapa Sí, sí Tal cual No había vida Más bien Me parece Y qué sentís Al escribir poesía Y siento que me ordeno O sea Es curioso A veces lo pienso Porque como El lenguaje De la poesía O de la metáfora Que en mi caso La uso bastante Es eso Algo abstracto Y para otras personas Es algo críptico Pero yo siento Que en esa En eso Aparentemente Inconexo Encuentro como Las conexiones Los hilos De lo que está Separado Entonces cuando Voy escribiendo Bueno Al principio Un desborde Claramente Como cualquiera Algo Algo así Más vomitivo Pero después Cuando uno Se relee Es como Ah Qué bien entender esto Qué bien entender esto De mí Es como que uno Y también en ese proceso De edición Uno va Forzando el pensamiento Es como un ejercicio De construir Y de acercarse más A la propia verdad Que también es algo También Un poco de neblina Pero ¿Y cómo te das cuenta Cuando un poema Ya está listo Para ser mostrado? ¿Qué características Tienes que tener? Y Y ahí sí Con esto que hice Borges Que publicaba Para Para ya no seguir editando Yo Me siento Relacionada Con esa frase Porque Si bien Hay poemas Que te dicen Bueno Están más trabajados Más pulidos Etcétera O sea Realmente Es como que infinito El proceso de edición Y se lo mostrás a alguien Que confías en su criterio Y te remarca algo Y decís Ay acá es cierto Podría Entonces es como Aprender a discernir Y decir Bueno Acá no Sigo Trastocándolo Y modificándolo Porque va a quedar Un monstruo Porque a veces Ya te va quedando Un monstruo De tanto editarlo Es como ya no le Está deforme Ya no le encontrás La esencia Entonces es como Que creo que los años Te van dando Ese punto de equilibrio Entre Bueno Siempre puede mejorar Un texto O en general El 90% De las veces Son muy pocos Los textos En la vida Que van a resultar Como grandiosos En el caso De cualquier autor Entonces digo Bueno Hay un momento En que hay que Dejarle descansar Dejarle en paz El texto Ya no lo toco más Ya no Más bien Creo que es el momento De que me canso El texto Que ya no lo quiero editar Es como Ya me harté Y lo dejo ahí de lado No es tanto Que siento que está listo Es como Ya no puedo verlo objetivamente Algo de magia Vamos a traer a la mesa Podés tomar en un café Con una mujer Un hombre Muerto No muerto Vivo Escritor ¿Con quién? Uno solo Obviamente que con Pessoa Porque son miles Lo imaginé ¿Qué sentís? Pessoa Y Pessoa Era como diría Galeano Era una multitud Entonces Aprovecharía ese momento Para tomarme Con todos los que habitaban A Pessoa A ver cuál me tocaba ¿No? Si tocaran todos Me gustaría hacer Ese experimento ¿Los trajiste Para compartir Poemas tuyos? Sí Traje acá Algunos Este Pensaba Es poeta Al mundo No le va a gustar el tango Claro Es difícil Que a un poeta No le guste el tango Somos igual de cursis Las letras ¿No? Sí A veces a mí me pasa Que me resultan Muy tristes Como que tienes Ese dejo ¿No? De tristeza Y Es como que Depende Cuando lo escuchás En el estado de ánimo Que estés También ¿No? No le gusta Mentira Es que son nostálgicos Bueno Aparte Es bueno también Que un texto Una canción Te lleve a sentir ¿No? Esas líneas Capaz de hacer un mundo Y dártelo después Mira lo que dice Una línea Y está nada más Tremendo Pero a qué poeta No le gusta la tristeza Medio que nos agarramos Ahí para escribir Hay que intentar salir de ahí Totalmente lo mismo Es difícil salir de ahí Más bien yo digo Quiero escribir sobre la alegría Porque qué lindo Sí Pero bueno No está alegre No escribe Y podemos Es una cosa Que es un reto Y una ambición Hoy en día Quiero Quiero salir de esto De Porque bueno Para el poeta maldito Todos a los 24 años Estábamos ahí En esa Del poeta maldito Así que Pero hay cosas Que hay que trascenderlas Tipo Entonces Sí Yo quiero ir Ir para otro lado Me salen Algunos poemas Pero la verdad Me cuesta así Escribir desde la felicidad O desde la paz O el equilibrio Es como tan complejo Es muy difícil Yo pienso Yo no soy poeta Debe ser muy difícil Escribir alegre Porque es como ¿Qué pasó? ¿Querés bailar? ¿No querés escribir? ¿Qué querés hacer? ¿Querés estar con la gente? ¿No querés estar encerrado En la soledad? Exactamente Es un tema La verdad Sí Cuando Bueno Yo soy poeta también Y me pasó una vez Que una amiga Me dijo Ay basta Siempre tan triste En lo que escribís Y vos decís Guau ¿No? Qué loco Porque la mirada del otro También Siente capaz De esas cosas Y bueno Y es un trabajo ¿No? Pero también es como Un poco el rol Del artista ¿No? Enfrentar a la sociedad Las cosas Que están más invisibilizadas O sea Te metés a las redes sociales Y todo el mundo Feliz Sonriente Entonces Los artistas También traemos a la mesa Un poco del dolor De la indignación O sea Sí Totalmente También Yo tengo hijas chicas Y me dicen todas Papá otra vez con esas letras Es un bajón Lo tuve Yo hago música Es un bajón Lo tuve Es un bajón Sí Es un bajón Siempre triste Siempre Hija Salé Eso Y sí Tal cual Es un tema Nos compartís Tus poemas Perfecto Ahí hablando De la inmigración Traje Traje un poema De estos Sobre este tema Quetzalque migras Eres múltiple Fracturado Doble Y se te están secando Los ojos De no ver el color De las pitallas De los zapotes Te hace falta Escuchar Alguna CH Melodiosa Chucho Chulo Colocho Y no hayas algo Que reemplace Al chile huaque Al chipotle Eres múltiple Fracturado Doble Y te vas Acostumbrando A ser hijo De una luna Que deambula De una familia Nómade Te extravía La gran ciudad Sin esa brújula Volcán De eterno Horizonte Eres múltiple Fracturado Doble Tienes ese plumaje Que cambia En cada anillo De ceiba En cada relieve Inédito Y tu memoria Difumina fronteras Astilla O caricia Tanto lo que te dista Como lo que tienes cerca Quetzalque migras Conviertes todo lo íntimo En universo Tienes un corazón Múltiple Fracturado Un doble Corazón Hermoso ¿Tenés más poesía? Sí Por justicia con ellos Frank usaba un ataúd Como cama Para reposar la frágil Cabeza Sobre una lápida Almohada Abría sus ojos Ante una selva En nacimiento Amanecía Para recolectar Un alma Metatarsiana Un colmillo De perro Pasaba el día Contemplando El amontonamiento De los desechos Y en cada atardecer Llevaría el ritual De tomar el té Con los muertos De cuidar de ellos Presenciaba a los carranchos Anocheciendo Como estrella De la tierra Haciendo fiesta De lo putrefacto Soñaba Y soñaba En cualquier tiempo Soñaba Que le pesaba El ruido Y por eso Huía a la mitad Del silencio En medio Del cementerio Donde casi No existe El mundo ¿Quieres Learnos Otro poema? Bueno Nos encanta Escucharte Sí, sí, sí Gracias La Petite Mort No sé francés Pero sé Por qué Cuando tengo El cuerpo Dentro del alma Sin proyector Ni planos Ni alas Dejo de sentir La pulsión De pensar Tantas repetidas Veces En fotografiar Un monigote En la sucesión De sus movimientos Iluminación Nitidez Contraste Dejo de pensar En los libros Que debí leer Hace años En el calendario Vomitando Citas pendientes Y cumpleaños En mi jornada De servir Champán Y lamer platos En las niñas Que vienen A mis manos Para que tiñas Sus rulos De azul Ya no pienso Obsesivamente En lo que debo Crear Ser O saber No, no sé No sé francés Pero sé reconocer El sonido Mántrico De tu lengua Convulsionando Que me lleva A la música A ese lugar En donde solo La música existe No sé qué es No sé francés No sé francés Pero siento El significado De mis caderas Buscando El ritmo Justo Para le petit mort Para morir Juntes Bueno Y uno más Ah, uno más Sí Viste como acá Cuando vas a un recital Dice uno más Y nos jodemos más La verdad que me encanta Me gusta mucho Como escribes Muchas gracias Sí, sí Este Tienes uno Que algo 52 centímetros ¿Cómo es? 50 milímetros 50 milímetros Sí ¿Leo ese? Ah, ¿en ese ahí? Ha pedido ¿Me quedé pensando eso? Este Sí Ese es Bueno Ese es el título De mi próximo libro Que habla sobre La medicación psiquiátrica ¿Qué tal? Por eso son los 50 Miligramos De medicación Bastante Bastante Ese libro Lo vas a presentar Este año Ese libro Estoy buscando En publicarlo Ahora que viajo A Guatemala Y bueno Ojalá Lo pueda publicar Porque lo Lo quiero traer Lo quiero presentar Acá también Ya llevo Ocho años Sin publicar Entonces Ahí a ver Ahora estoy buscando ¿Es importante Publicar En papel? ¿Para mí? Sí Realmente que sí Porque Viste que Uno tiene Todo esto Yo creo que Si uno No publicara Bueno Te lo quedas Como diario íntimo Y por ahí Lo editas Hasta un punto Pero El ejercicio De editar Es la necesidad Al menos Para mí De De traducir Al otro El sentimiento Y La ansiedad De expresar Entonces Para mí Es como Una necesidad Tal cual Sí Aparte Que si Al menos Yo como Scorpiana Lo que se queda Uno demasiado Se pudre Dentro de uno Como que Hay que sacarlo Hay que Hay que Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Total Totalmente Ay, bueno A ver si lo encuentro Sí, es importante ¿No? Poder Poder mostrar Y poder publicar Lo que pasa Que también ahora El tema de la publicación ¿Viste? Por el valor Del papel Es complicado ¿No? Sí Sí, realmente Que Es Es complicado Para cualquier artista Autogestivo Que por ahí No tiene Alguien que le patrocine Tipo Publicarse Y son En la poesía Son muy pocos Los poetas Que cuentan Con el apoyo De un editorial ¿Verdad? Es como muy escaso La narrativa Es más apoyada El guionista también O sea Hay más oportunidades Sí Es más fácil Que capaz Los narradores Puedan publicar Las novelas ¿No? Total Que capaz Los poetas Hay poetas Que realmente Pueden Lograrlo Y les publican Pero no son La mayoría Sí Sí Son pocas Las oportunidades Y somos Las más ningunidades Del arte Que es comprensible Porque en un mundo De Como decía mi abuelo La poesía No sirve para nada Pero como es necesario O sea Realmente En los términos Del capitalismo No Realmente La poesía Es inútil O sea El guion todavía sirve Tipo Es como Para el cine Hay una industria Que lo respalda Digamos Pero Pero acá mismo Vos entrás En las librerías Y en las primeras mesas Donde muestran Todos los libros Pocas veces Encontrás Que pongan A un poeta Jamás Somos los menos Comerciales Claro Tenés que estar Preguntando Y ahí buscan A ver Y te sacan El libro Pero no están A la vista Es cierto No lo había pensado Yo escribo la poesía Pero pocos poetas Decían Bukowski Ah sí De verdad que sí Eso al final Cuando me lo pongan Facebook Me dicen A mí no se enojan Los poetas ¿Por qué? Y se sienten tocados Claro Porque como que hay Hay pocos buenos poetas La punta a eso Claro Bueno Pero es la verdad En los artistas Hay pocos Que se comprometen Con sus búsquedas Digamos Y sí Totalmente Mientras buscas Ya estoy Ya estoy Ah bueno Te encontré aquí El pedido A 50 miligramos De De ser TR Alina Así se llamaba La medicación Certralina De casualidad Así que En la mente Soy pozo Sin fin En la emoción Mar Sin ribera Laguna Sin orilla Mi cuerpo Es la superficie Que te pierde En su demasía De fondo Algunos pocos Viven ahí En donde se bucean Infinitos O se dispersa El gris Admito que sí Tengo una cima Contrapuesta A mis botas Este es mi hogar Hostil Una selva Cómoda Un crucigrama Eternamente Irresoluble Un persistente Taladro Que corrompe Mis neuronas Y lo que me pone Triste Es no saberme Mentir No conducir El ritmo Que al salto Me arroja Sentir la perfección Inundarse En mi llanto Romper el cristal Cada segundo En mil pedazos Recoger Ese resquebrajado Palacio Mientras detallo Al abismo En cada gramo Media píldora Para repartir A la criatura Que no se oxigena Por sí sola 50 miligramos Cada día Para convencerme Que hay día Que hay vida Fuera Del orgasmo Está muy bueno Fuerte Gracias ¿Cómo definirías A tu poesía? Ay, qué difícil definirse Bueno, definitivamente Quizás por lo que me han dicho Otres Porque es muy difícil Verse A una A veces me han dicho Que es como Que tiene cosas Más oscuras Justo hoy Quizás no leí Lo más oscuros Más tintes Más Oscuros Como que Bueno Pero es como Yo lo siento más Que la oscuridad Vista Socialmente Es el Es el Subconsciente Es lo que no Está visible No está en la superficie Entonces Trato de rescatar Todo lo que está Por debajo Para traerlo a flote Digamos Como ese ejercicio De De sacar De los infiernos Perlas preciosas ¿No? Entonces Si se quiere Usar una palabra Pero La verdad Creo que no me siento Cómoda Con Con etiquetar Las cosas Porque siento Que es La cierro Digamos Al yo meterme Justamente la poesía Es lo que me libera Entonces Me abrumo un poco Pensar en la idea De etiquetarla Mi propia poesía ¿Y podrías Vivir Sin escribir Poesía? No Ya me hubiera suicidado Así de fácil O sea Realmente No No lo No lo hubiera No hubiera tolerado Vivir La verdad ¿Cuál fue El primer poema Que escribiste Y qué edad Tenía? Desde chica Tenía diarios Y bueno No O sea No sé Llegar al momento Capaz que En esos diarios Había un poema Y no No tenía la forma El formato Digamos De De un poema Pero eran poemas Pero digamos El primer poema Que registro Fue cuando viajé A los 15 Tenía 15 o 14 No me recuerdo A Cuba Y me enamoré De Cuba En su momento Como que Ni siquiera Obvio que la condición Es algo muy Complejo Y polémico Pero No de la condición Sino que del país De la gente De lo que sentía Tuve una conexión Si se quiere Ancestral Con Cuba Y ahí Escribí mi primer poema Para Cuba Me gustaría Encontrarlo Pero Se lo dejé a Noemi Que es una poeta Cubana Que nos Dio casa Pero Ese fue el primer poema Que registro Como un poema De Una oda A Cuba Digamos Vos Solamente Hacés poesía O escribís Otros géneros Y te dedicas A otras artes Me dedico A otras artes Estudié Varias Varias Cosas Y en esa En esa Fue como Búsqueda Atléctica Fui conectando Las cosas Para terminar En esto En Bueno Tener como Oficio terrenal Digamos La dirección De arte Entonces La dirección De arte Fue un Espacio En el que Yo encontré Este Este tejido Que podía Combinar Mis ganas De dibujar La música La imagen El maquillaje El vestuario Pero bueno Me gusta eso Bueno Pintar Y la música Estoy en clase de baterías Hace un rato Y así Como que voy Me echando Con lo que puedo Pero Ah si me preguntas De escritura No soy muy buena Para otros géneros Lo he intentado Y he fallado En el intento He estudiado Otras cosas Y no me ha salido Hasta ahora Pero bueno Quién sabe Pues Totalmente Quien quita Eso tenés tiempo Para dedicarte A lo que fluye En el momento Para descubrirlo Y con respecto Recién contaste A esta Pintura Música Distintas cosas Que haces Y la poesía Entre todas esas cosas ¿Cuál es la que pesa más? La poesía Es básicamente Como la La única que pesa Por decir así Todo lo demás Lo puedo dejar Y la poesía no Porque veo la poesía Como el origen ¿No? O sea Veo la poesía Como una forma De sentir O sea Creo que Ni porque quisiera Ni porque Dejar a escribir poemas Dejaría de De sentir En esa clave Digamos Es como ya Una programación Que una No sé si trae O si se Se hizo O si se creó En sí Como la forma De ver las cosas ¿No? Entonces ¿Estás de acuerdo Con que la poesía Puede cambiar el mundo? Ah No soy tan idealista Si cada quien Se conectara Con su poesía Quizás Hay mucho poeta Sí Pero definitivamente Creo que el arte Es un motor De cambio Imprescindible Definitivamente ¿Me podés Describir Con una sola palabra Lo que es la poesía Para vos? ¿Qué pregunta? Desarraigo Bueno Te agradecemos mucho Esta charla Acá con Noticias Día por día Y bueno Que te Toda la suerte Para el festival Y esperamos Que vuelvas otra vez Y nos sigas Leyendo poemas Y contando Acerca de lo que Estás haciendo Muchas gracias Claudia Y muchas gracias ¿Cómo estás? Carlos Sí No te presentaste No tenía tu nombre Pero no Muchas gracias A los dos Por este espacio Por compartir Siempre como decíamos Un poco Los espacios Para la poesía Así que celebro Su entusiasmo De brindarle un espacio Y que avise Cuando sale el libro Bueno Cuando salga El libro Venís acá Y lo presentas Me encanta Ya tenés uno vendido Hermoso Mi primer libro Vendido Qué emoción Bueno Nos encontramos La semana próxima En este programa Dedicado a difundir Todo lo que no sale En la primera etapa De los diarios Chao Chao Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Chao 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 Gracias.